estas son las declaraciones de juan josé soto pacheco la fiera habla de su mal inicio de en la temporada del año 2023 en las grandes ligas con los padres de san diego gracias por ser parte de esta familia de nación mipi señores que dios les bendiga a ustedes y a los suyos juan soto pues amaneció este día con una ofensiva de 198 números muy distantes a los esperados por la directiva de los padres san diego que aún medita si darle o no una extensión millonaria de contrato al jardinero de ascendencia dominicana sin embargo soto aún cree que sus estadísticas pueden ser versibles mejor dicho reversibles es lo que quiero decir ya que está trabajando cada día para mejorar y demostrar que es uno de los mejores pateadores que tiene el béisbol de las grandes ligas literalmente esto es lo que él dice estoy trabajando en mi mecánica de batea de bateo tengo que seguir trabajando para encontrar ese punto en el que estaba en el año 2020 y 2021 tarde o temprano pues las cosas van a mejorar esto lo dijo juan soto pues a nuestro querido hermano el quemadito josé de béisbol en acción que aprovecho y le doy el crédito para la parte que le doy el crédito a nuestro hermano josé dani mejor dicho dani dani reyes perdón dani vayan suscríbase a este canal de béisbol en acción de nuestro hermano dani el quemadito reyes pues soto suma tres dobles cuatro cuadrangulares y nueve carreras remolcadas en lo que va de temporada amén de su de ser líder del de boletos recibidos en la liga nacional con un total de 22 antes de continuar queremos por favor pedirle mi gente que se suscriban al canal recuerden que es gratis suscribirse y una forma usted apoyarnos es haciéndolo y también dándole like cuando usted le da like al contenido y hace sus comentarios también youtube comparte el contenido con otras personas una forma usted de apoyarnos señores pues el jardinero y bateador zurdo está jugando su sexta temporada con las en las grandes ligas una trayectoria en la que ha obtenido un título de cierre mundial ya ha ganado tres partes de plata y también conseguido un título de bateo obviamente también ha ganado un derby de cuadrangulares soto será agente libre para la campaña del 2025 hacia el final de la temporada de los 24 por lo que aún tiene tiempo para enderezar sus números e ir por su tan anhelado contrato de 500 millones de dólares así es que juan soto aunque mucha gente se está esperando que él sea más activo porque también otra de las cosas que se le critica a juan soto es que es muy pasivo en el home play que espera demasiadas bases por bola y un slugger como él se supone que tiene que estar más activo haciendo swing se estila que si juan soto no cambia esa actitud pues esto podría perjudicarle para él conseguir un contrato a largo plazo de esta magnitud entre los 400 y 500 millones de dólares señores a usted las gracias por ser parte de esta parte de esta gran nación de personas importante nación mvp que dios les bendiga eduard ventura les saluda